En España ya estamos viendo, ayer os explico que se aprobó, bueno se aprobó no, se va a aprobar, se ha llegado un acuerdo entre el socialismo y el comunismo para poner las cuotas de género más allá del 40% en las mujeres en los órganos de poder de lo que es lo público, ¿no? del Estado, el órgano del Estado. Entonces, pues claro, si hay, si hay, por ejemplo, un 50% de hombres, pues puede haber, o sea, por ejemplo, tú puedes poner un 50% de hombres y un 60%, o sea, y un 50% de mujeres, un 60% de hombres y un 40% de mujeres, pero nunca puedes bajar del 40, ¿vale? Nunca puedes bajar del 40%, pero tú puedes poner un 90% de mujeres y un 10% de hombres. Todo esto, como ya os digo, en los órganos constitucionales, en los órganos de máxima representación del poder judicial, en todo lo que son los órganos más importantes del país, ¿vale? Así es como está el tema del feminismo hoy en día. Se ha llegado a todos estos acuerdos entre comunistas y socialistas aquí en España. Bien, como ya os digo, el feminismo es una ideología perversa que al final, cuando el cuñado, recuerdo esa frase que decían, eres un cuñado, cuando decían, no, es que el feminismo es igual que el machismo, pero al revés. Pues bueno, esa cosa de la que se reía la gente, del cuñado, al final ha acabado siendo verdad, ¿vale? Ha acabado siendo verdad. Y al final el feminismo se está comportando de esta manera, ¿vale? Se está comportando de esta manera, como ya os digo. Está sirviendo para convertir a las mujeres en un ser privilegiado y, bueno, por supuesto, sin responsabilidad. También están, también, como veis, le están dando, tenemos 497 normas que favorecen a las mujeres por encima de los hombres. Entonces, ayer, vamos, hace, creo que hace un par de días os enseñé lo del complemento de la brecha de género, o sea, pero hay un mogollón de normas así, ¿eh? Hay un mogollón de normas así. Y bueno, aquí tenemos a esta actriz que se llama Miriam Hernán y cumple el tópico, ya sabéis, el tópico de la feminista, ese dicho, ese refrán que decimos nosotros aquí, que gatos y vinos serán tu destino, ¿vale? Pues aquí se ha cumplido. Vais a ver cómo se cumple. Esta actriz se enorgullece de lo siguiente, se enorgullece de tener una hija y que no tenga figura paterna, que es probablemente lo mismo que le habrá pasado a ella, ¿vale? Que su padre se fue a comprar tabaco y nunca volvió. O directamente, como diría Goku, yo solo sé que tu papá te abandonó. Bien. Para mí, la mejor decisión de mi vida y así como para... Ah, perdón, antes de empezar el vídeo. Podimo, el podcast progre por excelencia. Para mí, la mejor decisión de mi vida y así como para empezar te diría que jamás tendría un hijo con padre. Ah. Al día de hoy. Bueno, porque es la realidad. Vaya, un acharo, ¿no? Un acharo en un podcast, qué raro. Es un win-win como que no tienes que negociar con nadie las movidas, ¿no? Todo tiene pros y contras y esto lo sabemos. Sabemos lo que es la maternidad, sabemos lo cansado que es, lo agotador y un apoyo, una ayuda o tener un 50% económico, por ejemplo. Pues a veces se echa de menos, pero... Ah. Ah. Cuidado. Fijaos lo que echa esta muchacha de menos, ¿vale? Esta muchacha echa de menos el dinero del hombre, pero no echa de menos a un hombre. Fijaos si está vacía por dentro, ¿vale? Cuando veáis a una persona que solo piensa en dinero, es que fijaos si hay que ser pobre demente, ¿vale? Ya no es solo que sea pobre económicamente, sino que sea pobre demente, que en su cabeza solo haya dinero. La libertad que yo tengo con mi hija en todos los sentidos, en educación, en alimentación, en forma de ver la vida, en el día a día, en mil cosas, no la cambio por nada. A mí me dicen mucho, qué valiente ha sido. Sí, pues yo te digo una cosa. El feminismo, otra cosa mala que tiene, otra de las cosas malas que tiene, es ese egoísmo que se le inculcan a las mujeres que se acogen a esa doctrina, ¿vale? El egoísmo. Lo bonito de la vida, Chad, es que el ser humano es un ser hecho para vivir con otras personas, ¿vale? Y la verdad es que especialmente eso, especialmente personas con las que se pueda tener una gran afinidad, ¿vale? Porque hay de todo en esta vida, en esta vida hay de todo. Y es muy triste llegar a tu casa, y bueno, sí, que está tu hija y tal, pero que, hombre, que... Yo que sé que es bonito, realmente bonito, llegar a casa y tener a alguien a quien abrazar, a alguien a quien poder acariciar, a alguien a quien poder contarle tu día, ¿no? Eso es lo bonito, Chad, pero, o sea, eso de llegar a casa, no, es que hago lo que quiera, sí, tú haces lo que quieras, lo que quieras, a costa de perder eso, que es luego de lo que realmente se arrepienten muchas mujeres que se han acogido a esto, ¿vale? Y digo, hija, me parece mucho más valiente lo tuyo. Tú eres súper todoterreno, o sea, yo te veo viajar con tu hija tal y pienso, guau, me despiertas mucha admiración en ese sentido, tío. A ver, eh... Vale, esto es otra cosa también, que esto ya no es ni feminista ni historia, que es la fotito de Instagram. Sí, tú puedes mirar a esa persona viajar a 500.000 sitios, pero a lo mejor cuando ya sale de esa foto su vida es una M, ¿vale? Su vida es una M y luego por dentro es una persona que está realmente triste. Muchas veces en redes se ven las cosas y dices, ¿te has ido dos meses a Indonesia con tu hija o que lo he hecho? He llorado mucho también y también hay una parte mía de reivindicar mi vida de antes, de reivindicar lo que a mí me gusta y de decir, aunque sea madre, puedo hacerlo. Todas tenemos nuestra... Bueno, esto ya es... Esto ya es esa parte que sí, hay una parte que sí, que está bien, que hay que disfrutar de la vida, evidentemente. La vida solo hay una. Pero cuando tú ya tienes hijos, tú ya no puedes vivir... Tú ya no te puedes ir de botellón, tú ya no te puedes ir de discoteca. Tú ya tienes una responsabilidad, ¿vale? Tú ya tienes una responsabilidad muy grande, como que tienes otra persona que ha nacido de ti. Eso tenlo muy en cuenta. La vida de antes, de ser madres y a veces queremos también como aunar y seguir teniendo esa parte que te identifica como mujer también. No, lo siento, pero no es así. Siento, no estoy de acuerdo contigo. Cuando tú ya tienes una vida, tú ya tienes... Cuando tú ya tienes una responsabilidad, ante todo, esa responsabilidad, ¿vale? No podemos ser esos padres que están continuamente de botellón y en discoteca, ¿vale? Eso ya no. Eso ya cámbialo, ¿vale? De hecho, luego, eso... El karma llega, porque el karma es muy puñetero, ¿eh? El karma es muy puñetero y llega y te golpea, ¿vale? Pero bueno, bien.